La Solemnidad de Cristo Rey Y el significado, el sentido de esta fiesta de Cristo Rey Es que Cristo venga a ser el centro, la salvación nuestra El centro de la historia de la salvación Es decir, Dios actuando para salvar al hombre La centralidad de Cristo es lo que celebramos hoy En la Solemnidad de Cristo Rey Que Cristo sea el centro de nuestro corazón Que Cristo sea el centro de nuestra familia Que Cristo sea el centro de nuestro mundo Que Cristo sea el centro de todas nuestras actividades Humanas, sociales y pastorales Ese es el sentido de esta solemnidad Que comenzó el Papa Pío XI en el 1925 ¿Cómo es este reino? Este reino de Dios Es un reino de amor No es un reino político Es un reino de justicia Es un reino de paz Es un reino de vida Es un reino de santidad Es un reino de gracia Podemos decir es un reino de ética En el Evangelio En el Evangelio vemos Hemos escuchado Que Jesús Se identifica Con el que tiene hambre Con el que tiene sed Con el forastero El migrante El desnudo El enfermo El que está preso Y el Señor Nos dice que ese es su reino El que tiene amor El que tiene misericordia El que Tiene ética Ese es su reino Porque no es ético Que unos tengan mucho Y otros tengan poco Que unos tengan hasta botar comida Y otros tengan Se estén muriendo de hambre Por eso dice Jesús Tuve hambre Y no me dieron de comer No es ético Y hoy Con estas Pandemias Con estas crisis Ecológicas Sociales Políticas Que estamos viviendo Queda en evidencia Todavía más grande Esa brecha Que hay Entre los que tienen mucho O los pocos Que tienen mucho Y los muchos Que tienen poco Por eso este reino Es un reino De ética Porque no es ético Que algunos En este mundo O muchos En este mundo Pasen necesidades Tuve sed Esta frase Esta palabra Que es una palabra De las siete últimas Que dijo Jesús En la cruz Cuando estaba muriendo Es una palabra Que inspiró A Madre Santa Teresa De Calcuta Para toda su obra Para toda su misión Para toda su vocación Esa es la frase El lema Podemos decir Que tienen ahora Las hermanas De Teresa De Calcuta Cuenta Madre Teresa De Calcuta Que un día Encontró en una calle A un anciano Que estaba muriendo Y le dice Hermana Tengo sed Y ella Dice Fue Cristo El que me estaba diciendo Tengo sed Y ahí comenzó su obra Ahí comenzó Su llamado Su vocación Comenzar a trabajar Para saciar La sed De amor La sed De agua La sed De comida La sed De esperanza La sed De justicia De los más pobres Entre los pobres Tengo sed Hoy Tantos pueblos Tantos barrios Que no tienen agua Tanta gente con sed Como ese pobre Anciano Que estaba muriendo Como Cristo En la cruz Que encontró Madre Teresa De Calcuta Y la movió Para realizar Una obra Tan grande Que continúan Sus hermanas Sus hijas Para llevar Esta Este calmar La sed De Cristo En los más pobres Ese es el reino De Dios Fui inmigrante Fui forastero Y me ayudaron Hoy Ese mundo Ese tema Esa situación De los migrantes Es tremendo En la doctrina En la doctrina De la iglesia Empezando por el Papa Ha trabajado mucho Ha reflexionado mucho Ha hecho muchas obras Como iglesia Para ayudar A los migrantes Ahí está Cristo Por eso Por eso es un reino De ética Porque no es justo Que empezando Que los Que en sus pueblos Originarios No les den trabajo No les den salud Y tengan que ir a buscar A otros lugares Como ganarse la vida Como subsistir Y no es justo Tanta Maldad Tanta injusticia Tanta discriminación Que se da Con los migrantes Estuve desnudo Dice el Evangelio Dice Jesús Estuve desnudo Tanta gente Desnudo De ropa Desnudo De justicia Sin ninguna defensa Estuve enfermo Tanta falta De Una asistencia Buena de salud Hoy Con esta pandemia Del coronavirus Ha quedado Al descubierto Lo insuficiente Lo débil Que son los sistemas De salud No solamente En países pobres Sino también En los países Ricos La gente se muere Pero en los países Pobres Muchas veces Las personas No tienen Nada de medicina Tuve enfermo Y no me ayudaron Tuve en la cárcel Tuve preso Y no me visitaron Los privados De libertad Como les llamamos A los encarcelados A los que están presos Hay que hacer una diferencia Son privados De libertad Pero no son privados De dignidad Son personas Y tienen su dignidad Como personas humanas Por ser privados De libertad No pierden Su dignidad No son privados Son privados De libertad No privados De dignidad Y ese es el evangelio Ese es el reino de Dios Ese es el proyecto Salvífico De Cristo ¿Qué significa Que este evangelio Sea el proyecto Salvífico De Cristo? Significa que Jesús nos está dando El modo de salvarnos El proyecto salvífico Significa El modo de salvarte O Como dice el evangelio También el modo De condenarte Porque dice Pone uno a la derecha Y otros a la izquierda Los que Le dieron de comer Los que son sensibles Los que son tiernos Los que son amorosos Los que dan de comer Al hambriento Al sediento Al forastero El migrante El que trabaja Por los desnudos Por los enfermos Por los privados De libertad Ese es su reino Los que aman A esas personas Los que sirven A esas personas Pero Entonces dice Bendito de mi Padre Porque Tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Etcétera Pero también Si no lo haces Baja a la izquierda Y le dice Malditos Al fuego eterno A la muerte eterna Entonces Este evangelio Es el proyecto Del reino de Dios El proyecto salvifico De Cristo Y todos Tenemos que enfrentarnos Incluso Los no creyentes No solamente Los creyentes Todo hombre Tiene que enfrentarse Con este reino Tiene que tomar Una opción O sirvo A los pobres A los hambrientos A los sedientos O trabajo Por la Por la ética Porque yo insisto En la ética Porque hoy El mundo Cada día Se aleja más De la ética Quieren ganar Por ejemplo Dinero Sin importar La persona humana Quieren ganar poder Sin importar La persona Humana Sus derechos Sus valores La persona humana No cuenta No cuenta La persona humana No cuenta La naturaleza No importa Destruir la naturaleza Por tal de ganar dinero O por ganar poder Destruyamos Toda la naturaleza Toda la tierra Explotémosla Contaminémosla Pero lo importante Es ganar dinero No importa La persona humana Por eso La ética El reino de Dios Este reino de Cristo Que celebramos hoy Es un reino de ética Porque no es ético Que por el dinero Se destruya La naturaleza Y se destruya La persona humana Por el dinero No importa Que pasen hambre Millones Que se mueran de hambre Que tengan sed Que sean migrantes Lo importante Es el dinero Y el poder No importa Que la persona sufra No importa Que estén enfermos Lo importante Es sacar dinero Pero este reino De Dios Que es de amor De misericordia Que es ético Que es de caridad Que es ayuda A los pobres A los hambrientos A los sedientos A los migrantes A los desnudos A los enfermos A los privados De libertad Existe Es un reino Presente en el mundo Un reino Que va creciendo Porque Hay muchísimas personas Que trabajamos Y muchísimas Instituciones Que trabajan Por este reino Hay muchas personas De buen corazón De buena voluntad De buena fe Que trabajan Por este reino Personas que Están trabajando Para que No haya hambre En el mundo Para que no haya sed Para que Se ayude a los migrantes Se ayude a los desnudos Para que Hay un equilibrio En la Una economía humana Más humana Es decir Empezando por la iglesia Por los cristianos Católicos Trabajamos Por este reino Este reino Existe Y hay tantos Servicios Y este reino De Dios Está presente Y está creciendo Pero también Es cierto Que Existe El reino De las tinieblas Es cierto También Que existe El reino Del mal Es cierto También Que existe El reino De la maldad De la injusticia Que personas Que son Maldosas Que son Injustas Personas Instituciones Y estructuras Es cierto Que hay guerra Es cierto Que hay mentiras Es cierto Que hay explotación Es cierto Que hay muerte Es cierto Que hay odio Es cierto Que hay Corrupción Es cierto Que hay Insensibilidad Es cierto Que hay vicios Es cierto Que hay Brujerías Hay todo tipo De maldad Eso es cierto También Entonces Tenemos El reino De Dios Que está implantado Está trabajando Y está presente Pero también Está presente El reino De las tinieblas El reino Del mal San Pablo San Pablo dice Que en nosotros Mismos En cada uno De nosotros Lo dice Él por su experiencia Quiero hacer el bien Dice San Pablo Pero es el mal El que me sale El que hago Hay esa lucha Hay esa lucha En cada uno De nosotros En cada una De nuestras comunidades Existe el bien Pero también Existe la lucha Del mal Está Por Está presente Pues el mal Por esta Perenne Presencia Del mal Dice San Pablo Perenne Presencia Del mal Está siempre Presente Por esa Perenne Presencia Del mal El dolor En la creación Gime Con dolores De parto Dice San Pablo Entonces el mal Permanece Y el hombre No puede Salvarse Por sí mismo Ya lo dice Lo recordaba Diciéndole Lo que dice San Pablo Él quiere hacer el bien Pero es el mal El que le sale El hombre Por sí mismo No puede salvarse Entonces nos preguntamos ¿Cómo explicar Esa Presencia Del mal En medio De nosotros ¿Cómo explicar Tanta injusticia Tanta corrupción Tanta maldad Tanta muerte Tanto odio Nosotros en Latinoamérica Somos un continente Católico Cristiano La mayoría Católicos O cristianos O evangélicos Y es el continente Donde hay más desigualdad Donde hay más Injusticia Donde hay más muerte Donde hay Más malos sistemas Económicos Y sistemas Educativos Y sistemas Sanitarios Y somos Cristianos Católicos ¿Cómo explicar Esa presencia Del mal En medio Del bien ¿Cómo salir De esto? ¿Cómo salir Me parece a mí Que es inadecuado Porque Es más difícil Explicar el ¿Cómo? La pregunta Que aquí cabe Es ¿Quién? En lugar de ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién es Jesucristo? Si respondemos a esta pregunta De una forma personal De una forma Familiar De una forma Comunitaria De una forma social De una forma histórica Vamos a tener La posibilidad De escapar Del mal Del dolor Y de la muerte Si respondemos A esta pregunta ¿Quién es Jesucristo? Y las lecturas De hoy Nos dan Esa posibilidad De responder ¿Quién es Jesucristo? Y respondiendo A esa pregunta En nuestra vida De una forma No solamente teórica Sino Con una conciencia Con un convencimiento Con una experiencia Encontrándonos Verdaderamente Con Jesucristo Como les digo Vamos a poder escapar Del mal Del dolor Y de la muerte Y las Lecturas de hoy De este domingo De Cristo Rey Nos dicen ¿Quién es Jesucristo? Y le dan Tres epitetos A Jesucristo Primero Que dicen ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo La primera lectura Dice que es pastor Y el salmo También es pastor Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? Es pastor Y es un pastor De verdad Que cuida Que busca Que cura A las ovejas Es pastor Digamos Con corazón Porque hay pastores Sin corazón Pero Jesucristo Es un pastor Con corazón ¿Qué significa Un pastor Con corazón? Que da la vida Por sus ovejas Hay pastores Que no tienen corazón Que más bien ¿Cuál oveja van a matar? ¿Cuál oveja Se van a comer? Pero Jesucristo Es un pastor Con corazón El pastor El pastor con corazón Da la vida Por las ovejas Guía Por el buen Para Por el buen camino Por la A la salvación A la buena oveja Entonces La primera lectura Vuelvan a releerla Y el salmo 22 El señor es mi pastor Nada me falta Otro epiteto Que dice Que responde En las lecturas De hoy ¿Quién es Jesucristo? Es juez Es juez La primera lectura También nos habla De ese juez Dice al final La primera lectura Yo las apacentaré Con justicia En cuanto a ti Rebaño mío Es aquí que yo soy Que yo voy a juzgar Entre oveja y oveja Entre carneros Y machos cabrillos Él va a juzgar El juez Y es un juez Que padeció dolor Él como verdadero hombre Padeció dolor Padeció injusticia Jesucristo Sufre un juicio Viciado Mañoso Para condenarlo Es decir Jesucristo Sufre la injusticia De los hombres Y como Dios Conoce el espíritu De cada uno De nosotros Entonces Jesucristo Puede enjuiciar Al mal Puede enjuiciar La muerte Puede enjuiciar Al hombre Al mundo Y puede salvarnos Nadie se escapa A su justicia Y dice Como dice la lectura Juzgaré con rectitud Él nos puede Juzgar Y salvar Al inocente Ahí no hay engaño Y por último La fiesta Que celebramos Hoy Se nos presenta Jesucristo Como rey Un rey Que Como verdadero Hombre Que fue Jesucristo Supo Batallar Entre el bien Y el mal Nunca se dejó Vencer por el mal Es un rey Que sabe Batallar Y como dios Podemos decir Con seguridad Que es un dios Del bien Un dios Que nos da vida Que nos asegura La victoria Es un rey bueno Es un rey Que nos da Esa seguridad Es un rey Que nos da La vida Y vida en abundancia Es un rey Que nos da La La salvación Es un rey bueno Que lucha por el bien Y que vence El bien Siempre vence el bien En Cristo rey Cristo rey Nos asegura Que vence El bien Si respondemos A estas preguntas De una De una manera Yo insisto Existencial No solamente Intelectual Saberlo Porque eso lo podemos Saber muchos Hasta el demonio Lo puede saber O lo sabe Que Jesucristo Es pastor Es juez Y es rey Pero si nosotros Lo vivimos Y tenemos a Jesucristo Como nuestro Pastor Como nuestro Juez Y como nuestro Rey Podemos liberarnos O tenemos la posibilidad De escapar de escapar De escapar del mal De ese reino De las tinieblas Podemos escapar De la muerte Espiritual Y corporal Y eterna Y podemos escapar Y podemos escapar Del dolor Que esta solemnidad De Cristo rey Nos ayude Y que tengamos A Jesucristo Como nuestro Pastor Como nuestro Juez Y como nuestro Rey Que esta palabra Nos anime Nos ayude A cada uno De nosotros A bendecir Al Señor Porque el viene A trasladarnos Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Viene a trasladarnos Del reino Del diablo De la mentira Del mal A su reino Dejémonos Trasladar Dejémonos Pasar Teniendo A Jesucristo Como Pastor Como juez Como rey Nos dejamos Pasar Del reino De las tinieblas Al reino De su luz Admirable Les deseo Que cada uno De nosotros Podamos vivir Entregados A este reino De Dios Que es un reino Donde se trabaja Contra el hambre Contra la sed Que se trabaja Para que No hayan O se trate bien A los migrantes Para que no hayan Desnudos Enfermos Para que los Encarcelados No pierdan Su dignidad Que sigamos Trabajando Y construyendo Este reino De Dios Que Jesucristo Hoy Nos hace Partícipes Y lo pone Para que nosotros Lo sigamos Construyendo Lo sigamos Trabajando En el mundo De hoy Continuamos Nuestra celebración Trabajando 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 Gracias.